¿A ti te gusta el fútbol? Sí, un poco. Había el partido ayer. ¿Sí? ¿Suecia es un buen equipo de fútbol o no tanto? ¿En serio? Sí, es tan mal como Colombia. ¿Colombiano es malo? Sí, son malos. No, señor. Colombia casi siempre está en las semifinales de la Copa Mundial. Y siempre está en las semifinales. Casi siempre pasó una vez y otras veces ni siquiera cualificaron, se cualificaron a la Copa Mundial. Pero siempre está en las semifinales de la Copa América. Esa Copa no importa en el mundo, solamente en Latinoamérica. Sí, pero es un buen equipo en la Copa América. Vamos a ver los rankings del mundo. Eso es más eficiente porque hay unos buenos equipos. Argentina es un buen equipo en el mundo. Argentina es un buen equipo. Es número uno en el momento. Vamos a ver los rankings. Pero yo diría que Colombia es más encima de Svecia en el momento al menos porque Svecia es aún peor. World ranking. Entonces no, puedes decir que Svecia es como Colombia. No ofendas a los colombianos. Colombia literalmente Colombia literalmente a veces es el mismo nivel como Svecia. Entonces por eso. Uy, eso no es verdad. Eso no es verdad, Pontus. Disculpe, pero Svecia terminé en tercer lugar una vez y el segundo también. Ah, ok. Nos hemos llegado más cerca que Colombia al menos. Ok. Bueno, la verdad no soy regionalista. Es solo que el fútbol es como una religión en Colombia. Entonces. Para ti también parece. Eh, a ver. Es como al principio hiere un poquito el orgullo pero no me importa. No me importa realmente. Buscando. Dinamarca es más encima de Colombia. Colombia, Ucrania, Svecia. A ver. Muéstrame, muéstrame. Comparte tu pantalla. Tengo que verlo con mis propios ojos. ¿Dónde está Colombia? ¿Fue más encima o qué? Sí, desafortunadamente. Colombia es 12 en el momento. ¿Y Suecia? 20. Estamos arriba, Pontus. Sí, pero deberías. O no. Tenemos 10 millones. No sé si. A ver. Muéstrame. Me está bloqueando. Número. Sí, yo puedo ver. Puedo ver tu pantalla. Número 12 en el mundo. No es cualquier cosa. Número 12 no es bueno. Argentina, Francia, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Portugal, Croacia, Italia, Colombia y dos. Uruguay, México. Suecia, como 20 algo. Sí, incluso Dinamarca, más encima. Ah, sí, 28. Son horribles. 28. Ok, entonces, no puedes decir que Suecia es tan malo como Colombia porque estás muchos puestos más abajo que nosotros. en el momento. Sí, pero Colombia cambia mucho. O sea, puede ser como cinco en el mundo como este Copa del Mundo de lo que tú estás hablando y luego es como 30. O sea, su ranking va así. Su ranking va así. Entonces, a veces están al mismo nivel. Bueno, siento que no estoy preparada para este debate porque no sé mucha información sobre el fútbol. Solo me gusta ver a Colombia cuando hay partidos. No más. No soy fan ni conozco los términos ni las reglas ni nada. Entonces, siento que esa conversación no es conmigo. Pero, lo que sí sé es que Colombia no es tan malo como Suecia. En el momento no. Y no, no, no debe ser tan malo como Suecia porque Suecia tiene 10 millones y Colombia, ¿cuántos, cuántos son 60? No sé. No, no sé. No, ni idea. ¿Tu población de Colombia? No, ni idea. No sé. Vamos a ver. Al menos 60, ¿o no? Puede ser. A ver. ¿Es tu país? Sí. Tienes toda la razón. No encuentro una respuesta exacta, pero pues sí, tal vez tú tienes razón. Yo no sé. Solamente dije un número. Aleatorio. Bueno, sí, la verdad, Colombia debería ser mejor porque no sabes cómo estudiar, Stephanie. ¿Quieres tomar un curso de mí como haces? Enséñame. Un curso de estudiando. Enséñame. No, no. ¿Qué buscador tienes tú, Pontus? 50. Entonces ya está 51.87. 52, digamos. ¿Qué buscador usas? ¿Qué buscador usas tú, Pontus? ¿Google? ¿Google Chrome? No, eso es una cerveza. ¿Qué buscador usas? Porque el que yo tengo es Microsoft Bing y muchas veces cuando hago una pregunta específica no me arroja el resultado específico. No, yo solamente en Google, Google normal. Google Chrome. Ok. No, Chrome es una browser. Ah, bueno. Google es donde buscas resultados. Sí, sí, sí. Por eso te pregunto que qué navegador o buscador tienes. Ah, ok. Pero eso no importa. Si usas Google no importa si es como Altavista, Google Chrome, Firefox. Es lo mismo. Ok. Pero tú usaste un AI, ¿no? Es por eso. No. Bing es un AI. ¿Ah, sí? No, ni idea. Pues, usted fue el buscador de Microsoft Bing. Sí. Entonces, muchas veces... Creo que es Microsoft AI. Como Google tiene una, ¿no? Ah, ok. Bueno, cuando utilizo este buscador que es el que tengo predeterminado en el computador muchas veces no me arroja una respuesta específica sino me arroja son como muchas páginas web para investigar las diferentes respuestas. Sí. Entonces, cuando busqué cuántas personas hay en Colombia no me arrojó una respuesta específica sino muchos links. Entonces, por eso no, ni idea. Pero ahora más o menos sabes en tu país la población. Sí, no. Y lo que te digo de verdad Colombia debería ser un mejor equipo en el tema de que aquí el fútbol es una religión. Porque desde chiquitos los niños tienen entrenamiento de fútbol y campeonatos y todo. Sí, hay mucha más pasión allí por el fútbol. Exacto. Esas fiestas que hay en la calle como ya lo vi en Laureles. Es chévere. Y ves como un país que es más apasionado por algo o fútbol específicamente. Tú sabes eso cuando también las mujeres miran más. ¿No? Porque aquí no hay nadie que es mujer. Casi nadie de las mujeres ninguna de las mujeres están mirando. Solamente cuando hay Copa del Mundo o Suecia está son fans. Pero en las otras ocasiones para nada. no tienes una liga nacional. Sí, tenemos pero es una mierda. Es muy malo. Pero hemos estado en Liga Campeones algunas veces con nuestra mejor equipo como tres, cuatro veces los últimos diez años. Pero es muy difícil para nosotros de cualificarnos porque es hay muy buenos equipos es difícil llegar y siempre es imposible para nosotros allí. No perdemos contra todos los equipos siempre. ¿Pero a ti alguna vez te interesó el fútbol para practicarlo? Yo lo hice cuando era más joven digamos hasta dos años. Genial. Yo sí nunca he practicado fútbol y soy muy mala jugando fútbol. Pero me gusta ver cuando juego a Colombia como las mujeres de Suecia. Pero los otros partidos no. Pero sí las personas aquí son muy pasionales pero esto es una pequeña controversia porque en Colombia cada región tiene su equipo para la Liga Nacional y son muy competitivos y algunos hinchas son un poco violentos por su equipo pero cuando juega Colombia todos son una familia que se ama hermanos mi pana pero cuando juegan la Liga Nacional son enemigos a morir entonces es un poco chistoso como que a mí enemigos sí así son las personas sí pero tú tienes razón la gente aquí tiene mucha pasión por el fútbol incluso aunque no estoy tan pendiente de los partidos puedo escuchar si Colombia va ganando porque literalmente escuchas gol afuera en la calle es chévere es chévere esa sensación sí claro entonces sí en este momento no estás así como muy pendiente de los partidos de la Eurocopa yo no yo casi no he visto ninguno pero yo vi los dos ayer porque ahora eran los cuartos y habían dos partidos interesantes hoy hay dos más pero no son tan buenos entonces no voy a verlos no no quieres ver Inglaterra no no es tan interesante este partido con Suiza pero Inglaterra es un buen equipo sí pero los dos equipos no son tan buenos entonces para mí no es interesante ser contra ver contra Suiza o sea no me interesa entonces voy a ver los semifinales la próxima semana y el final ok te gusta verlos solo o de pronto en un bar o tal vez con amigos o con una chica depende a veces es chévere ver con otras personas pensé tal vez ayer estuvimos hablando con unas personas pero nunca fuimos juntos entonces el final creo que voy a ver con otras personas ok pero si eres popular en Suecia perdón como en restaurantes o bares que ponen el partido en una pantalla grande y las personas van para ver el partido y también consumir eso es normal sí pero hay bares específicas digamos bares de deporte bares del deporte y no es tan fácil como en Colombia puedes solamente ir en la calle y puedes ver en la calle cualquier pantalla ¿no? o sea es mucho más fácil aquí hay que tener una reservación una mesa hay mucho más como protocolo sí entonces hay que tener comida no es barata claro sí 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 es verdad es más complejo pues para ir a un establecimiento a ver el partido es mejor con amigos en tu casa y ya sí pero en Medellín puedes tomar una cerveza y ya tienes una pantalla el costo fue un dólar ¿no? en vez de 30 sí 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 sí